ya está, aparato respiratorio parte dos, ok, vamos a continuar y hemos visto un aparato respiratorio parte uno, lo concerniente pues a las vías respiratorias, vimos ya el tubo respiratorio, ¿no? Desde las fosas nasales, sí, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos y los pulmones. Corresponde ver ahora un poquito acerca de nuestra continuación, corresponder un poco acerca de hablar de la pleura. La clase de respiratorio parte uno, vimos que la pleura era una membrana transparente que rodeaba, ¿no? Rodeaba o rodea a los pulmones. Mencionamos que esta pleura es muy importante y esencial porque va a impedir que los pulmones colapse. Saben que los pulmones son una bolsita llena de aire, ¿correcto? Entonces, externamente a los pulmones está la pleura, que es como una membrana que va a rodear completamente a los pulmones y va a impedir que la presión atmosférica, que es la presión que se encuentra afuera, externamente al cuerpo humano, pueda empujar y comprimir a los pulmones. ¿Qué pasa cuando una persona común y corriente sufre pues un accidente y se daña la pleura? Se digamos, no sé, pues alguien está quedando en la calle, de pronto sufre un asalto y la persona pues no quiere soltar sus bienes personales y sufre un apuñalamiento, ¿no? Con un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Es apuñalado con un cuchillo. ¿Qué pasa en ese instante? Pues el cuchillo va a atravesar el abdomen y va a llegar a los pulmones y va a romper la pleura. Si la pleura se rompe, se daña, la presión atmosférica ingresa y va a colapsar a los pulmones. Los pulmones se comprimen y colapsan. Puede la persona se muere porque no puede almacenar oxígeno en sus pulmones, ya que ha colapsado el pulmón, ¿correcto? Entonces, en muchos casos cuando hay una, digamos así, un apuñalamiento o con un objeto punzocortante, se daña o se provoca pues un daño en el abdomen de una persona, lo más aconsejable que cosa es obviamente no retirar el cuchillo. Que el cuchillo se quede ahí es mucho mejor a que tú lo retires, ¿ok? Obviamente hasta que llegue la ayuda necesaria, ¿no? Y se evacuada a un centro médico, bueno, donde le den la atención primaria, ahí es diferente, ¿correcto? Pero lo más recomendable en esos casos es no retirar el cuchillo, porque si retirar el cuchillo, la presión atmosférica, la presión del ambiente, va a colapsar más rápido los pulmones, ¿ok? Bueno, si no es una secuencia, vamos a ver acá otro caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú nadas? ¿No? Quien de repente un momento ha buceado en el mar, ¿sí? En las playas de repente ha buceado en el mar y este ha nadado a cierta profundidad. Tú bien sabes que a mayor profundidad la presión aumenta, ¿verdad? Claro, más al fondo nadas, la presión del agua ejerce, es más fuerte y ejerce una elevada presión contra tu cuerpo. Por eso se dice que es imposible que nosotros podamos llegar al fondo del mar, no, no, no es posible, ¿no? ¿Y por qué no es posible? Porque justamente al fondo del mar la presión es mucho mayor. Ni siquiera un submarino puede alcanzar la profundidad del mar. Imagina, tenía un submarino. Claro, un submarino puede nadar a cierta profundidad, pero no hasta el fondo. Se desconoce más de setenta por ciento del mar. Se desconoce que hay en el fondo marino porque no se ha llegado, por si acaso, ¿no? Vemos en la imagen, mira, profundidad veinte metros, presión atmosférica de tres. En cambio, más al fondo, a cincuenta metros de profundidad, la presión es seis, se ha duplicado, mira, ¿no? Entonces, ahí claramente das cuenta sobre ello, ¿no? Claro, si tú usas, pues, un tanque de oxígeno, puedes bucear, ¿no? Una cierta profundidad, pero aún así, puedes llegar más de ciento veinte o ciento treinta metros de profundidad, ¿no? Bueno. La espirometría es una técnica en la cual se utiliza un espirómetro y espirómetro, pues, un aparato que permite calcular los volúmenes y la capacidad pulmonar, ¿no? Permite, pues, tú en ese artefacto, en este, en este equipo, tú soplas fuerte, sopla fuerte, y el espirómetro, pues, se activa, y este, el aire que das, con el cual tú soplas, va a permitir que el agua pueda ascender, por ese tubo que está ahí, ¿no? Asciende o baja, ¿no? Y según cuánto ascienda, se puede saber si tu capacidad pulmonar es la adecuada o es defectuosa, ¿no? Con el espirómetro se puede detectar enfermedades respiratorias, el asma, o la alergia bronquial, neumonía, entre otros más, ¿no? Sabemos muy bien que la hemoglobina es una proteína globular que va a viajar por, este, la sangre, tengo una hemoglobina, es la proteína que viaja por la sangre, sale del tejido, pero la hemoglobina nunca viaja sola, viaja siempre de la mano del oxígeno, como la llamada oxyhemoglobina, o de la mano del CO2, que sería la carbamino hemoglobina, por las venas, como carbamino hemoglobina, y por las arterias, con el oxígeno formando la oxyhemoglobina. Esta hemoglobina está formada por cuatro cadenas proteicas, que son, pues, dos globinas alfa y dos globinas beta. Además de eso, en el centro de la hemoglobina, ¿qué encontramos? Hierro. Claro que sí. El hierro, este metal, se encuentra en el centro de la hemoglobina. Es por eso que decimos que cada molécula de hemoglobina se va a asociar a cuatro moléculas de oxígeno gáceos. Bueno, en cada glóbulo rojo, en cada glóbulo rojo, hay aproximadamente dos coma ocho por diez a la ocho moléculas de hemoglobina, ¿ya? Bueno, ahí está como dijo en su momento, la hemoglobina viaja con el oxígeno en forma de oxyhemoglobina, ¿no? Así viaja por todos tejidos, ¿sí? Hasta que llega al destino, que es cada una de las células, y sea absorbido. Veamos aquí otro caso, por ejemplo, los deportes, ¿sí? Un deporte, por ejemplo, de alta profundidad, de elevada profundidad y de baja profundidad. Por ejemplo, una persona aquí que tiene un montañismo, ¿no? Con rappel, a nueve mil metros de altura, uf, muy elevado, ¿no? Su presión de oxígeno en sangre es diecinueve milímetros de mercurio. Vemos a esta persona que se encuentra, ¿sí? Este, veraneando en la playa, y este, su presión de oxígeno en la sangre es cien milímetros de mercurio, mayor. Y a otra persona que se encuentra cinco metros de profundidad del agua, su presión de oxígeno va a aumentar doscientos milímetros de mercurio. Eso quiere decir, cuando nos encontramos a mayor altitud, la presión sanguínea disminuye. Si es a menor altitud, menor altitud, la presión sanguínea aumenta. Vemos aquí en esta gráfica la relación que existe o la relación directa entre la hemoglobina y la mioglobina. Lo mismo que la hemoglobina es aquella proteína transportada de oxígeno y CO2 en la sangre. La mioglobina es otra proteína que se va a, bueno, que va a enlazarse al oxígeno, pero solamente en los músculos, solamente mioglobina en los músculos. Esta mioglobina permite el aumento en músculo esquelético durante la aclimatación a la altitud. Quiere decir esto, ya he escuchado mucho, por ejemplo, de los deportistas calificados en nuestro país que participan de olimpiadas y los que participan en una maratón, triatlón, por ejemplo, o de repente este deporte con relevo, ¿dónde entrenan usualmente? En altura. Claro, se van a, se pasa a Huánuco, a Pasco, a Equipa, a Cusco, para entrenar a una elevada altitud. ¿Y por qué entrenar a una elevada altitud? Porque en una elevada altitud sus pulmones se desarrollan más, tienen mayor capacidad de almacenación. Sus células musculares también tienen mayor capacidad de almacenación. Regulación de respiración. Si cada uno de ustedes, ¿sí? Quiere calcular la frecuencia respiratoria, lo normal es que tú respires de 16 a 18 veces por minuto. Si tu frecuencia respiratoria es mayor o es menor, pues está mal. ¿Ya? Puede ser por un poquito uno más, uno menos quizás, pero no más, no más de ese rango o no mucho menos que ese rango, ¿no? Ahora, ¿por qué, no? Vamos seguramente que este, las respiraciones por minuto va a depender del flujo sanguíneo también, ¿no? No es igual a alguien que está, pues, corriendo que a alguien que está caminando, ¿no? Es lógicamente alguien que está corriendo, la frecuencia va a pasar de 20, ¿no? Es normal. Pero aquí hablamos de frecuencia respiratoria promedio, la común. Somos hechos de 16 a 18 respiraciones por minuto. Vamos a decir que un incremento de la tasa metabólica incrementa la frecuencia respiratoria. O sea, un incremento del metabolismo de nuestro cuerpo incrementa la frecuencia respiratoria, ¿no? Es si te sientes más, más agitado. Ya. Cambios en la ventilación con el ejercicio. Obviamente no es igual a un ejercicio moderado que un ejercicio lento. Claro, en un ejercicio moderado, los cambios de las frecuencias respiratorias no son muy variables, ya que obviamente el ejercicio es, digamos, palabras coloquiales de suave. En cambio, un ejercicio intenso, ¿qué permite? Un aumento brusco en la frecuencia respiratoria. Sí o sí, tiene que respirar más rápido. Tal es así que el metabolismo aeróbico comúnmente se convierte ahora en metabolismo anaeróbico. Tienes que realizar fermentación en los músculos para obtener energía, ¿no? Regulación de la respiración. Tú respiras de forma voluntaria o no. ¿Es automático? Claro, es automático. ¿Quién piensa para respirar? Nadie piensa para respirar. Tú estás comiendo, jugando, saltando, jugando videojuegos, haciendo tareas de clase, prácticas, y estás respirando. Pénsate para respirar, ¿no? Es algo involuntario, es algo automático, que sucede por sí solo. Ahora, está asociada a la respiración a muchos factores. Nerviosos, químicos, voluntarios, como dijimos, temperatura, emociones, presión arterial, y movimientos corporales. A todos esos es la respiración, claro, ¿no? Se refiere a movimientos corporales porque estás saltando, estás corriendo, es movimiento corporal. O sea, esa actividad, obviamente que va a ser más rápida la respiración. Las emociones fuertes también pueden provocar un desequilibrio en la respiración. Ahora, biológicamente hablando, ¿cómo se controla la respiración? Bueno, a nivel nervioso existen responsables del ritmo de los siglos respiratorios. Tenemos un momento que ahora son responsables. Y a nivel químico, modifica la frecuencia y la profundidad respiratoria. Para ello veremos ahora, por ejemplo, que el control nervioso se lleva a cabo gracias, gracias, ¿sí? A el tronco encefálico. Específicamente, la protuberancia anular y el bulbo raquido. Esos dos se encargan de realizar el control de la respiración en una persona. Control de la respiración. Y por último, el control químico de la respiración. Vamos a ver que aquí la respiración, pues, siempre va a tener, tiene que ver con el oxígeno y CO2. Sí o sí, siempre, ¿verdad? Claro, ¿no? En la respiración ingresa gran contenido de oxígeno, pero un poquito de CO2, que también ingresa, por si acaso. Cuando tú dejas de, de, en este caso, pues, de inhalar oxígeno en el ambiente, sucede lo contrario. Comienza a producir gran cantidad de CO2 a partir del oxígeno que has ingerido. Los receptores que corresponden a estos cambios son quimio receptores, ¿sí? Y detectan cambios de concentración en estos casos. Si hemos visto claramente aquí lo que es el apartado respiratorio, parte dos, nos falta culminar con la segunda parte, lo cual hemos tenido en estos momentos, ¿hay preguntas de repente con respecto al tema brindado? ¿Está todo claro? ¿Alguna consulta de repente o pregunta? Todo claro. Ok, ok, ok. Bueno, asociado a la parte respiratoria, hay muchas, muchas enfermedades que uno podría mencionar. Hay muchas muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, el asma es una de las más comunes. Por ejemplo, también la alergia bronquial, la neumonía causada por un neumococo, que es una bacteria. Este, ¿qué más puedo hablar aquí? De personas con enfermedades respiratorias, a ver, aparte de lo ya mencionado. Bueno, ya dijimos, neumonías, bueno, cáncer está dentro de las enfermedades, ¿sí? Dentro de las enfermedades. Básicamente, esas son las más comunes. Obviamente que hay más enfermedades respiratorias, ¿no? Más enfermedades respiratorias todavía, pero todas tienen algo en común, que es el daño a la vida respiratoria. Si bien es cierto, la más grave de todas es la enfisema, el enfisema pulmonar causada por la inhalación de tabaco, por ejemplo. Es una de las más graves, no solo por el tabaco, sino por el alcohol, que tú puedes ingerir en exceso. Ya, ese es más grave, ¿no? Que es la enfisema pulmonar, ¿no? Una enfermedad tratable más no curable, ¿sí? Entonces, chicos, tengan mucho cuidado ustedes, con, pues, de repente viven cerca de personas que inhalen cigarrillo, porque hay gente, ¿no? Que, por ejemplo, los más abuelitos, que ya, pues, años, este, consumen, bueno, inhalan cigarrillo, no, no aceptan, ¿no? Dicen, estoy en mi casa, así es que yo estoy fumando aquí, a nadie le hago daño. Pero te hace daño a ti, pues, claro, a ti te hace daño. Se dice que es peor el fumador pasivo que el fumador activo. Fumador activo es aquel que agarra un cigarrillo y comienza a inhalar como siempre. Fumador pasivo es aquel que nunca agarra un cigarrillo, pero igual, se encuentra al lado de un, una persona que sí lo haga, ¿no? Y es peor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque que inhala el cigarrillo, lo inhala y lo bota. Tú no lo bota, no lo bota, tú lo inhalas, te das de cuenta. Cuando me dice aquí la bronquitis, sí, la bronquitis es una inflamación a los bronquios que permite la producción o segregación de mucosidades, moquitos, ¿no? En lo cual, pues, impide una respiración correcta, ¿no? Tienes una fatiga en la respiración, tienes agitado, y no puedes respirar con conormalidad, ¿no? En una bronquitis. Creo que no hay ninguna pregunta sobre el tema respectivo, luego el tema está claro, porque este era el tema de, en este caso, la parte dos. Bueno. Gracias. Gracias.